Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos dice como proyecto ojo como parte del proyecto unamos pueblos se propuso asfaltar una carretera en el 2019 se asfaltaron 9.3 kilómetros esta cantidad representa la tercera parte de la longitud total de la carretera propuesta por el proyecto en total cuántos kilómetros de carretera se propuso asfaltar en este proyecto y ahí están las alternativas bueno entonces aquí lo único que tenemos que hacer es recordar las operaciones con fracciones y hacer un planteamiento de ecuaciones bueno un planteamiento nada más de una expresión en realidad x para nosotros representa en la longitud total de la carretera donde vamos a poner que x es la cantidad de kilómetros de carretera del proyecto x representa la cantidad total de kilómetros que el proyecto tiene que asfaltar y a partir de ello vamos a plantear arriba nos decían que 9.3 que representa representa la tercera parte de la longitud total nosotros sabemos que x es la longitud total que quiere decir que 9 ojo quiere decir que 9.3 que es es la tercera parte de x entonces podríamos multiplicar un tercio de x no un tercio de x debe ser entonces igual si un tercio de x debe ser entonces igual a 9.3 kilómetros es lo que el ejercicio nos dice que 9.3 representa la tercera parte de la longitud total x es la longitud total entonces un tercio de x debe ser 9.3 kilómetros aquí lo único que hacemos sería multiplicar ambos lados por 3 para que aquí se simplifique y aquí tendríamos que multiplicar por 3 y hasta multiplicamos y sería multiplicamos cada uno de sus cifras 3 por 3 sería 9 ponemos el punto 9 por 3 sería 27 puntos antes del punto claro ya está entonces esa sería la longitud total de la carretera que está propuesta en este proyecto no sería 27.9 kilómetros que es tres veces no tres veces 9.3 buscamos y justamente es la última alternativa porque no nos preguntan cuánto falta faltar no dice cuántos son los kilómetros que se propuso asfaltar en el proyecto es el total de kilómetros siempre en este tipo de preguntas hay que tener mucho cuidado con qué es lo que nos piden porque la esta misma pregunta nos podría pedir cuántos kilómetros faltan asfaltar pero aquí no dice cuánto es lo que se propuso asfaltar entonces hay que tener cuidado con ese detalle bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que te resulten útiles que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau